12 horas esperando parado a Kendrick para que cancelara a último momento. Por problemas de logística, el rapero Kendrick Lamar no se presentó la noche del 29 de marzo en el Festival de Música Tecate Pal Norte, cuando él era el responsable de cerrar el espectáculo. Por medio de un comunicado subido a la cuenta de Instagram del evento, se afirmó que dichos problemas eran ajenos a la organización. Los reclamos al comunicado no se hicieron esperar, estando entre ellos quienes se quejaron por estar horas parados esperando al cantante, así como el que indicó que ya no lo inviten jamás. En la cuenta oficial de Lamar, solo se reprodujo el mismo texto, sin explicación de por medio. El hecho generó comentarios tristes y de burla en redes sociales. No sé qué es peor, que les cancele Kendrick Lamar o que extiendan la participación de peso pluma. Solo vine al Pal Norte por Kendrick y cancela. Mi hermano que viajó solo a Monterrey para verlo, Dios mío. Fueron algunos de los comentarios en la publicación. Para ocupar su lugar, el tapatío peso pluma, aceptó extender su actuación que comenzó a las 21 horas con 35 minutos y estaba inicialmente para durar una hora. Videos subidos en X mostraron que presuntamente y tras darse a conocer la cancelación de Lamar, varias personas comenzaron a alejarse del escenario con la música de WP de fondo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.